Por la experiencia que yo tengo en el mercado, más de 15 años, nunca me pidieron mi currículum. Cuando uno estudia una carrera, uno estudia traducción como una carrera técnica, sale al mercado dos años antes de lo que sale un alumno de la universidad. Eso te pone en ventaja, ya que vas a tener la oportunidad, digamos, de dos años en avanzada, de poder hacerte una cartera de clientes. Al cliente lo que le interesa es que tú sepas traducir realmente bien. Le importa que hayas estudiado. Le interesa que hayas estudiado en un lugar de prestigio, sea técnico o sea universitario, pero lo que prima realmente es el dominio de idioma. El idioma que necesariamente debes de manejar para poder desenvolverte de manera satisfactoria en la carrera de traducción es el inglés. El inglés es el idioma más traducido en el mundo. Luego le sigue el castellano y dependiendo del país en el que te encuentres, puede ser el portugués, el francés, el italiano, el alemán. Más idiomas domines, más idiomas manejes, mejor obviamente. Debe de ser una persona muy curiosa, debe ser un investigador nato, una persona que tiene gran pasión por la lectura, un excelente dominio de la parte gramatical y de redacción. Es una persona muy apasionada por las culturas. En realidad es una persona que tiene una formación cultural muy vasta. Actualmente es una coyuntura perfecta para estudiar traducción. El mundo ha cambiado muchísimo. La globalización ha hecho que las barreras en el mundo desaparezcan, salvo la barrera idiomática. Y eso genera una necesidad latente y palpable de traductores e intérpretes en el mundo. La masificación del uso de internet hace que todo el mundo tenga mayor facilidad para acceder a información. Pero obviamente la información no necesariamente, la que estamos buscando, se encuentra en el idioma que necesitamos. Y eso hace que la demanda de servicios de traducción aumente enormemente. Cuando tú compras un electrodoméstico, el más simple del mundo, un microondas, un radio, te viene con un manual de uso que está en siete idiomas. Tú vas a encontrar el tuyo de acuerdo al país que tú necesitas. Cuando tú compras un libro y lo lees, tú realmente estás leyendo una traducción. Porque la mayor cantidad de libros que se producen son libros en lengua extranjera. Entonces realmente, actualmente, prácticamente nuestro cotidiano está rodeado de traducciones. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a percibirlas como tal. A ver, para ser un buen traductor tienes que armar un paquete de estudios muy bien combinado entre teoría, práctica y, obviamente, idiomas y cultura. Idiomas, el traductor tiene un manejo de idioma gramatical y comunicacional casi nativo. El ideal es que sea nativo. Entonces, a lo largo del desarrollo de la carrera, se fortalece el manejo de idioma a nivel gramatical y a nivel comunicacional. La parte de todo el paquete cultural es importante, porque el traductor es una persona que a sus inicios se va a ver expuesto a todo tipo de traducciones. Traducciones de todo tipo de áreas temáticas. Luego, con el tiempo, poco a poco, va a ir definiendo y decidiendo en qué se quiere especializar. Pero debe de tener un bagaje cultural mínimo, importante e indispensable en economía, en derecho, en medio ambiente, que son temas de uso común que siempre van a requerir los servicios de un traductor. La parte teórica es la parte teórica vinculada a la carrera. Vale decir, técnicas de traducción, historia de la traducción, teoría de la traducción, que gracias a Dios todos nuestros teóricos están vivos, porque es una carrera sumamente joven que nace en los años 70. Entonces, son personas a las cuales uno puede consultar en un blog, puede consultar en una universidad. Entonces, es una carrera muy, muy viva en ese sentido. Y la parte de taller, que es la parte más importante y trascendental, porque uno se hace traductor traduciendo. Entonces, a mayor ejercicio, a mayor taller, a mayor dedicación, mayor habilidad desarrollada en el alumno, mayor destreza, mayor capacidad de poder traducir gran cantidad de páginas por hora, en diferentes temas, etc, etc. La combinación de estos cuatro factores hace que, obviamente, la carrera sea lo más completa posible y tienes un alumno excelentemente formado, con la capacidad de poder desenvolverse en el mercado nacional e internacional sin ningún inconveniente. Actualmente, la coyuntura es totalmente favorable. Tendríamos que quintuplicar la cantidad de traductores que existen actualmente en el mundo para poder satisfacer la demanda. Es una actividad que no tiene límite de edad, ni género, ni raza. La puedes desempeñar en el lugar que tú desees. La puedes desempeñar en tu casa, en el extranjero. Solamente necesitas una laptop, una PC, una conexión a internet. No necesitas absolutamente nada más. No requieres hacer una gran inversión para poder adentrarte en el mercado de la traducción. Puedes decidir involucrarte en un proyecto o en varios proyectos a la vez. Puedes decidir si va a ser una actividad complementaria a otras actividades que realices o si va a ser la única actividad que desempeñes. Es excelentemente remunerada. Y actualmente, Perú es uno de los países latinoamericanos que exporta mano de obra más económica en el mundo de la traducción. Entonces, los ojos de Estados Unidos y Europa están puestos en países como los nuestros. ¿Por qué? Porque el mismo producto que yo le entrego a un precio X en Perú y en Europa cuesta 20-25% más. Es la misma calidad, la misma ética, la misma responsabilidad, el mismo cumplimiento del plazo de entrega, pero obviamente mucho más económico. Para ellos y para nosotros es excelentemente remunerado. Porque a los traductoros nos pagan por página traducida, que no es lo mismo que una página original. Entonces, hacerte una cartera de clientes que de manera permanente te hagan un requerimiento de traducción te permite vivir tranquilo, sin preocupaciones, sin tener un jefe, sin tener que rendirle cuentas a nadie, donde tú manejas tu propio horario. Entonces, realmente apostar por el ser independiente en una carrera como esta es rentable, se puede y te da la independencia que realmente todos buscan.